Que sí, que sí, que sí se puede, que ya, que ya, que ya se siente Todo el pueblo caminando con Bolaños, presidente Con espíritu pujante y carácter decidido Don Enrique ha sabido seguir siempre pa' delante Bolaños puede por eso transformar nuestro país Y con todos proseguir avanzando hacia el progreso Que sí, que sí, que sí se puede, que ya, que ya, que ya se siente Todo el pueblo caminando con Bolaños, presidente Que sí, que sí, que sí se puede, que ya, que ya, que ya se siente Nicaragua mejorando con Bolaños, presidente ¡Ay, ay, ay! Más empleo para todos en el campo y la ciudad Democracia y libertad, armonía y desarrollo Por eso estamos presentes ofreciendo nuestra mano a Don Enrique Bolaños El futuro presidente Que sí, que sí, que sí se puede, que ya, que ya, que ya se siente Todo el pueblo caminando con Bolaños, presidente Que sí, que sí, que sí se puede, que ya, que ya, que ya se siente Nicaragua mejorando con Bolaños, presidente ¡Sí, que sí! ¡Sí, que sí! Sí se puede, con Bolaños, presidente Que sí podemos mejorar las cosas Con Bolaños, presidente Más empleo para todos Con Bolaños, presidente Más vivienda y bienestar Con Bolaños, presidente Más salud y educación habrá Con Bolaños, presidente Un gobierno con capacidad Con Bolaños, presidente Un amigo sincero que quiere la gente Con Bolaños, presidente En noviembre ganaremos Con Bolaños, presidente Que ya, que ya, que ya se siente Con Bolaños, presidente ¡Viva Enrique Bolaños! ¡Viva Enrique Bolaños! Que sí, que sí, que sí se puede Que ya, que ya, que ya se siente Todo el pueblo caminando con Bolaños, presidente Y me dice que sí, que sí, que sí, que sí se puede Y se puede Ya se siente Caminando con Bolaños, presidente Que sí, que sí, que sí se puede Ya, que ya se siente ¡Suscríbete al canal!